y buenas de pizarro rato bienvenidos a un nuevo vídeo más con el de binding of isaac te veo muy seria se acabaron las galletas y las tonterías ahora voy a muerte a muerte no tenías esas frases preparadas antes? no a que me preguntan antes de decirlo bueno y eso estamos en binding of isaac azul ríe el pluse el pluse pluse muerto lo que me hambre uy 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 cuidado no hombre vaya vaya una mujer pueda ahora para hacerlo con tu cuerpo que tu quieras la descuadra totalmente espérate el aire el aire bien no? vale, perfecto vemos un nuevo video de binding of isaac afterl plus y como hemos llegado yo supongo que hemos llegado a la neta de tres mil likes con lo bien que juegan no lo se lo estoy cuestionando Solo para los que quieren verte a ti jugando bien Eso no lo cuestiono Bueno, eso es lo que ella dice, luego ya veremos Eso es lo que ella dice, luego ya lo veremos Y vamos a jugar otro run a ciegas Y esta vez le toca el turno a L Me toca a mí guiarla Vamos a ver si soy mejor guía y si ella es mejor Escuchadora que yo Hombre, tú te pesas como el culo Yo sabré escuchar mal, que es verdad No hacía nada de lo que yo decía O sea, si me hubieses hecho caso Y hubieses muerto, podías decir Elena, te expresas como el culo Vas a reventar el micro de lo que evitas Empezando en comunicación, yo me comunico, me dedico a eso Y tú no me oyes He jugado con Yard Time's Up, que no sé si sabéis qué es Pero es un juego de adivinar películas Y canciones y tal Y gané yo la partida Ya, porque adivinando Eres buenísima, pero eres horrible Comunicándote Sí, porque lo de como un burro no lo podía hacer tan la vida No lo podía hacer tan la vida Es imposible Parecido a un asno La gente no entiende lo que está hablando No, no lo va a entender Pero es que necesito expresarlo Vamos a jugar eso Otro asno hacía Vamos a ir poniendo por aquí Más pequeñito esto Bueno, más pequeñito Lo ponemos más grande de lo que es normal Para el rank que lo veáis así más grande Estaba así más o menos antes, ¿verdad? Sí, sí Si no veis cosas en la esquinada igual Porque lo que importa es que nos riamos todos un poco Dale, dale, tira Iba a coger la de un chumel Ahí tienes arriba los castos, pero espérate No, la tengo yo Uy, ¿dónde me has puesto? ¿Dónde está? Ah, en el suelo Maldita sea nuestro pecario Ya está, ya está impregnada de tus cosas De pelusa ¿Eh? Pelo Tu pelo A ver, el pelo asume ya Esto tiene que ir así Para poder darle la doble vuelta Asume tú ya que el pelo se te va ¿Ve? Yo sí que hago bien las cosas, Alberto Ya, soy un inútil Sí En fin Vale, te voy a poner los cascos Escucha bien, ¿no? Si quieres quitarte los cascos Para seguir mi voz mejor Pero yo creo que va bien Yo es que nunca me pongo la orea derecha Yo te digo, jugar con teclado puede ser peor Por el tema de que te puedes equivocar una tecla Sin darte cuenta Ahí tiene el WSD, correcto, sí Dale intro ahí ¿Qué? ¿Con quién va a jugar? No le des tan fuerte que se escucha el micro y explota Vale ¿Con quién va a jugar? Vamos con la AC, ¿no? Vale, porque estamos viendo cosas Y todavía no habías seleccionado el RAM Ah, yo pensaba Vale Vale New RAM A ver si llegas a hacer sola ¿Estás a hacer ya? No, está buena, Isaac Lilith Lost Eden Lázaro Pero lo he pasado, ¿verdad? Sansón Pero lo he pasado intensamente No, que había llegado y te he mentido Venga, ahí, dale Uy, lo tengo todo con la AC, no me había dado cuenta Bueno, pues Vale A la izquierda tienes Sala de sacrificio La que te pincha de entrar La derecha sala del tesoro Que te están pidiendo llave Porque estamos en un grid mode Muy bien ¿Por qué estamos en un grid mode? No lo sé Voy a empezar otra partida Me he rayado un montón de lo que está pasando Vale Gridier ¿Gridier? No O sea, grid Hard, perdón Vale Curse of the Blind Muy bien porque no ves un carajo Hace juego Justo arriba En línea recta sale el tesoro Vale, has entrado a la sala del tesoro Hay... ¿Sigue recto? Sigue recto no, solo rocas Vale, metal plate Eso puede hacer que te reboten algunas balas Baja, sal En línea recta Vale, en teclado sí Vale, baja un poquito más Y... Porque hay un pichu un poquito más No sale entre... Para, para, para A derecha, derecha esquina Derecha esquina, esquina esquina Vaya, pero bueno Ahí está, en una esquina Luego me dices a mí Pero tú has empezado a salir Vale, vale, vale Son gappers todos, ¿vale? ¿Gappers? Dispara para arriba ¿Qué es? Los que te siguen Dejan sangre en el suelo Y disparan Tienen un ojo Dispara para arriba Dispara... Ahí está, mataba dos Bueno, uno era fuerte Así que sigue con el cuerpo flotando Vete un poquito para la derecha Vale, ha matado... Vete para la derecha Eh, no tanto He dicho un poquito Vale, eh... Apunta para la derecha Apunta para la derecha Un momento, quieta Sube un poquito para arriba ¿Te he dicho que dispare? ¿Te he dicho que dispare? Te he dicho que apunte Luego... ¡Ay, Dios mío! Que no me haces caso en nada Te callas ¿Te he dicho que dispare? Ya está Vale, ¿me haces caso ahora? Sí Vale Muy chula era, eh Cuando estaba aquí ¿Por qué no me has avisado Que iba a entrar en una sala? Porque has ido corriendo Te he dicho Baja un poquito Para que salieses de la otra sala Pero es que has salido Y encima te has cruzado la otra sala Habéis dicho para Vale Y hubiese parado Ve para la derecha Bueno, creo que te lo has pasado Pero sí, te lo has pasado Porque te han reventado el corazón negro Vale Sube un poquito Un poquito Tú cuál He dicho un poquito ¿Cuándo? Baja un poquito Un poquito son... Un poquito es un tic ¿Eh? Sube un poquito Un poquito más Madre mía O sea, no puedo haberme alejado tanto Ahora izquierda Es que era eso Ahora quieta, quieta No te muevas Si yo no te lo digo Has cogido la moneda Entonces dejes de moverte Un poquito para abajo Ahí quieta Ahora para la izquierda Entras en una sala, ¿vale? Vale Eh, entra Quieta Dispara, dispara, dispara No He dicho quieta Me he dormido abajo He dicho quieta Y te has movido Te estás rebotando las balas Sube, sube Sube ahora Ve para la derecha un poco Ve para la derecha Ve tirando para la derecha Ve tirando para la derecha Un poquito ya Para, 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 para Izquierda, izquierda, izquierda Un poquito ¿Me muevo? Ay, a la derecha A la derecha Me muevo a la derecha A la izquierda Disparo el... Que no te estés moviendo Que quiero acerarte una roca Derecha un poquito Cuando te estoy diciendo un poquito No te vayas a la otra esquina Derecha un poquito Un poquito a la derecha Un poquito a la derecha Y un poquito a la izquierda ¿Por qué me estás...? Un poquito más a la izquierda Porque te pasas Un poquito a la derecha Ahí está Un tic pequeño Vale, te explico Hay un tío Una cabeza quieta Sí A la izquierda y abajo Así que te voy a decir Hay una caca Que es la primera a la que me matas Porque había un portal Y el portal se ha roto Vale Eh... Apunta para la derecha Sin disparar Baja Me bajando Me baja Baja suelta Mierda ¿Qué? Justo, justo La caca ha cruzado la sala Se estaba quieta Todo el rato En un ladito Vale, apunta para la izquierda Apunta para la izquierda Que va por ti la caca Apunta para la izquierda Pero no dispare Te estoy diciendo apunta para la izquierda Y ahora vete para la derecha Pégate a la derecha Baja Un poquito Baja Sube un poquito más Ahí quieta, quieta Baja un poquito Y para la izquierda Dispara Ahí está Ahora un poquito más para la izquierda Me estoy dando para la izquierda Un poquito Para, para, para Ahí Un poquito abajo Un poquito, Elena El poquito es Le doy muy poco O sea, rozo Es un tecló Es un tecló mecánico A lo mejor no estás acostumbrada Pero sí Vale, no estoy acostumbrada El poquito es esto Mira Vale, vale Un poquito de arriba Dispara Vale Un poquito derecha Derecha, derecha Derecha Ahora arriba No, abajo Un poquito abajo Abajo, abajo Ahí Vale, ahora Tira para la izquierda El resto Un resto Y ahora Vale, quieta Un tick para arriba Y a la próxima entra sala Es una sala Alargada Rectangular Hacia abajo Tú vas a entrar por la parte de arriba Vale Entra Vete para arriba Vale, estás a salvo Son gappers Es muy fácil Porque son gappers Y está justo Hay un montonazo de roca Ahora mismo Así que apunta para abajo Apunta para abajo Baja un poquito Y baja No, pero Has dicho que baja un poquito Pero es que has disparado Ah, no he podido disparar No, te he dicho Cuando yo te digo apunta No dispares Entonces no digas apunta Vale, apunta es Preparar una carga Para la dirección Es que yo apunta No entiendo como dispara Vale, vale Vete para la izquierda Un poco más Un poco más Y ahora baja Un poquito Un poquito Un poquito 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 Vale ¿Qué queda? Vale, te han roto el corazón negro Vale, baja un poquito Baja un poco Vale, moneda Sube Bastante Y quieta Ha pasado hasta el fondo Un poquito para la izquierda Es que yo iba muy de poco a poco Y a ti cuando te dices un poco Te vas el triple Sí, porque me imagino en la sala Un poquito para abajo Ahora izquierda Un poquito Uno, uno Vale, quieta Cuidado que va a entrar una sala Vale, izquierda Tira para la izquierda ¿Cómo es? Una pequeñita normal Una normal Vale, dispara Ve apuntando esos mosques rosas Te están rodeando Te están rodeando Dispara ya Ve disparando todo el rato Para la derecha Para la derecha Ah, para la derecha Para la derecha Pero dispara ¿Por qué estás soltando el botón de disparar? No estás disparando ¿Por qué no dispara? Estás escuchando Tienes que cargarlo un poco más Vale Eso ya no es mi culpa Que no miras el tiempo Porque tú ya si no lo estás escuchando Han muerto ahí Estaba la mosca aquí Han empezado a dar vueltas para allá Para esta esquina Tú te has ido viniendo para acá Y estabas disparándoles Pero sin disparar Estabas apuntando Las podría haber matado Pero estabas en medio de ellas Haciendo así Tú te quedas muy raro Ya ¿A qué es difícil? No, es que no eres capaz No, pero tú estás acostumbrado a jugar con eso Pero yo no estoy acostumbrada a este teclado Si fuese mi teclado, sí Y Ya Ya, las excusas Las excusas Bueno, desafío vosotros también A que probéis en vuestra casa Esto, si podéis grabarlo por alguna manera Mandadme un vídeo o algo Que es interesante Vale, venga Te voy a retar A ver si Bertrox ve este vídeo Que lo haga ellos Yo quiero ver a Bertrox haciendo esta mierda Venga, ¿a dónde? Tira para la izquierda Un poquito Está en una sala, vale A la derecha tienes Está en el inicio, obviamente Es un burning basement A la derecha Lo escuchará, supongo Por la música A la derecha tienes Una sala alargada Que empieza desde abajo hacia arriba A la izquierda sala normal Y abajo sala normal Vamos a ir primero hacia la izquierda Subo un poquito Ahí Y ahora para la izquierda Para la izquierda de poco a poco Para no entrar rápido a la sala Y uno más y entra Vale Son bichos blancos De los que disparan No, no ¿Por qué te mueves cuando no te he dicho que te mueves? Porque me tienes que decir dónde estoy a salvo Prefiero que Mejor que te estés quieta Porque si te mueves te puedes ir a un sitio calca Vale Vale, pues la limpiaba Es que había un fuego justo arriba y abajo Había cuatro esquinas con fuego y una que no Vale Y te iba a decir si fuese la que no Es que mi intuición es irme a donde estoy a salvo Ya, pero no sabes que hay Yo siempre que juego voy a las esquinas Vale, tira para arriba un poquito Un poquito, un poquito Uy, casi te comes el fuego Un poquito para abajo Un poquito para abajo ¿Por qué te digo un poquito para abajo? No te me he metido un poquito para abajo Otra vez me haces los dos poquitos para abajo acumulados En plan Es como que tardas en procesarlo Y tu stack acumula los dos Un poquito para arriba Un poquito para arriba Un pelín más Y para derecha Derecha, sí, y sale de la sala No hay nada Vale, cuidado ¿Qué prefieres? ¿La sala grande o la pequeña? Pequeña Vale, pues para abajo Más abajo del todo Un poquito a la izquierda Ah, un poquito para la derecha Quieta ahí Y ahora en cuanto bajes entras Vale, otra vez los blancos Vete para la izquierda, 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 izquierda Arriba, izquierda, izquierda, arriba Izquierda, izquierda, arriba Ahí estás Pues son blancos Vamos a esperar básicamente Tú apunta Apunta y te digo cuando sale uno abajo No, apunta quieta Sala cuadrada Fuego rojo en la esquina de abajo Deja de disparar Vale, me estás poniendo nervioso Tocando las balas Fuego en la esquina de izquierda abajo Y además al lado de ese fuego Hay una caca con mosca El resto son rocas y cacas normales Están todo el rato los bichos saliendo Tú, deja cargado Y en cuanto salgan justo a tu derecha O a tu izquierda Lo puedes darle Yo te digo Y justo dispara a ese lado ¿Vale? Vale Vale Vamos a tener un poco de paciencia ¿Esto es paciencia? A ver si se... Es que antes has tenido a los dos A la derecha Y estaban disparando Y justo has perdido el disparo Vale Es que no se te ponen tan cerca Y me da miedo decirte que vayas a por ellos Porque te vas a comer el fuego Y una mosca Dime algo Están todo el rato dando vueltas Vale Cuando yo te diga Apunta para la derecha Cuando yo te diga Vas a salir corriendo para la derecha Disparando ¡Ahora! Vale ¿Ojo te ha andado en serio? Vale Has vuelto a la izquierda Vale, vale Sube un poquito más Coño, te diga lo mismo No, no No, porque te has salido demasiado lejos ¡Ahora! ¡Yeeeh! No ¿Por qué te has asustado? ¡Ahora! Porque has hecho ¡Yeeeh! ¡No hagas ¡Yeeeh! ¡Era grito de batalla, señores! ¡No hagas grito de batalla! Tranquila, tranquila Vale Vamos a una masqueda, ¿eh? ¿A dónde? Para lo mismo Pero coño, te diga ¡Ahora! ¡Yes! Vale Eh, vete un poco para la derecha Derecha A... Un poco más Un poco más Un poco más Y... Dos más Vale, ahora baja No bajes del todo recto Porque te vas a entrar en la sala siguiente Baja, sigo bajando Sigo bajando ¡Ay, quieta! Ya has entrado en la sala Solo en monedas En una sala de las que tiene fuegos Y moneditas como en roca metida Ve justo para la izquierda Ahora mismo, recto Y ahora derecha, recto también A full Ve disparando mientras para abajo, ¿vale? Mientras te mueves para quemar fuego Ahora, ve un poco para izquierda Izquierda, izquierda Izquierda Vale, que te has pasado Me disparan igualmente y rompe fuego Vale, ahora Izquierda Derecha 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 un poquito Derecha Izquierda un poco Baja 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 más Baja el fuego Ahora dispara para la izquierda Ahí está Izquierda a tope Derecha a tope Derecha a tope Un poquito Un poquito para arriba Te has pasado Un poco para abajo Porque te Muévete Casi te comete fuego Te he dicho un poco para arriba Y has hecho más de media sala para arriba Te he dicho Te has pasado Para abajo Tu teclado no lo entiendo Has tirado para la izquierda Te lo juro En mi teclado no sería así Arriba Un poco Un poco para arriba Un poco más Tú ves de poco a poco No te vayas nunca precipitada No sé si yo te diga full Vale, ahora derecha Derecha un poquito Vale Pretty fly Las dobles moscas Sale el tesoro con las dobles moscas Píllala a la izquierda Vale Quieta un poquito Venga un poquito para la izquierda Un poquito para la izquierda Vamos a entrar a una sala normal Eh, no te has pasado Derecha Abajo Vale Ahora un pelín para derecha Un pelín más Vale, ahora vas a bajar Entras Vale, sala con fuegos y cofres dorados Está el jefe ahí ya Tienes un corazón de vida Vamos a intentarlo No hay fuego ahí Hay fuegos pero quieta Es que no sé por qué te estás moviendo Cuando no te he dicho que te muevas Te he llevado un fuego Sí, pero no te sé por qué te estás moviendo Cuando tú te estás diciendo que no te muevas Esta es la típica sala que tiene Línea Estoy remarcando mi independencia ¿A qué le has dado? A mi cozo Te viene guas, ¿no? Vete un poquito para la izquierda Ya que estás Sí, ¿no? Un poquito para la izquierda Baja Baja recto Baja recto Ahora Un poquito para la izquierda Un poquito Para la izquierda Un poquito ¿Uno más? Vale Un poquito para derecha Y ahora Baja si entras al boss Vale Baja Baja Te digo inmediatamente Vale El caballero sin cabeza Caballero sin cabeza Vete abajo 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 Ha muerto ¿Has muerto? Sí Te has ido para la izquierda Directa nada más entrar ¿Por qué te mueves Sin que yo te diga que te muevas? Mejor que te quedes quieta Porque te puedes mover Y te puedes comer algo De todas formas Esto no iba a haber manera De hacerlo ¿Por qué? No tienes nariz Qué mona No tengo nariz Que te he dicho que era difícil Que eras tú muy chula No es que yo lo voy a sacar muy bien Pero yo no me pongo tan quejica Como tú Venga ¿O es con mi mente? Sí Con tus sentimientos No, con mi mente Mis sentimientos ya no me quedan Ya, pues este mes no te pago Ya no me quedan Si no me pagas ¿Cómo no te pago? Bueno, he reducido bastante el dedo Te lo voy a dejar ahí Vale, sale el tesoro a la izquierda Full Full izquierda Un poquito para arriba Un poquito más Izquierda Vale A la izquierda del todo Es el Magic Fingers Así que es una mierda Vete a la derecha Del todo Ahora Un poquito derecha Un poquito Un poquito Izquierda Para arriba Sale a la pequeña ¿Vale? Un poquito para la izquierda Un pelín Y sube Vale Vete para la izquierda A la izquierda del todo Izquierda del todo Vale Bien Vete un poquito más Un pelín más Cuando yo te diga Sueltas y tiras para la derecha Corriendo en línea recta Disparo Y te quedas justo derecha Y tiras para full Porque hay Tiro full a la derecha Pero yo no disparo ¿Se arriba o se arriba? Hay las cabecitas estas Que se quedan quietas Y te disparan Disparas para la derecha Pero espérate Las que se quedan quietas Y te disparan Sí Formando una flecha Pero entre ellas Hay vasijas Entonces tú vas a pasar Justo por medio Matando A dos de ellas Y te vas a colgar una vasija Que te cubre de las otras cuatro Vale Pero tengo que disparar Hacia la derecha Mientras voy hacia la derecha Mientras vas hacia la derecha Empieza disparando Y corre Te creo Y perfecto Ahora dispara para arriba Y dispara para abajo Uno para arriba Y otro para abajo Apunta para la izquierda Apunta No dispare Apunta para la izquierda Ahora Sube mientras disparas Para la izquierda Sube mientras disparas Para la izquierda Vale Ahora Baja un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Te ha pasado para arriba Pero No sabía que había enemigo Todavía no se habían abierto las salas Pero no sabía que había ahí enemigo Te he dicho Te he dicho Ahí vas a matar a dos Y luego te caen cuatro Si las salas hubiesen sido simétricas Son simétricas Normalmente te faltaba uno No consigo imaginarme las salas Era un poco rara Creo que no la he visto nunca Pero Vale Vete para la izquierda Un poquito Un poquito Esto te ha pasado Arriba La que ha dado la F Ha minimizado el juego Espera Ahora A ver si has parado la relación sin querer No No Vale Un poquito para arriba Vale Vive el track Bible track Sube Full Un poquito para la izquierda Y para arriba Sala eh Vale Son arañas de las oscuras Veo Están muertísimas Dispara para la derecha Mientras vas para la izquierda Ahora Dispara para la derecha Mientras vas para la izquierda La instrucción no era clara No para de disparar para la derecha No para de disparar para la derecha Que al final las mata Sigue disparando para la derecha Sube un tic Un tic Vale ¿Cómo te ha pillado? Dispara, dispara, dispara Está asustado a la buena negra Está asustado a la buena negra Está muerto ¿Por qué no me dices cosas? ¿Cómo te ha dado? No me dices cosas Siempre hablas Y cuando hay que hablar No hablas Porque estaba aquí La araña negra saltando Y no te estaban dando Y tú estabas aquí Y has matado a esta Y esta sigue saltando aquí Y digo Mételo un poquito para la derecha Y te has movido aquí Y te ha dado Y de repente te ha tirado La bola negra Y todavía no la habían tirado Y cuando te ha tirado La bola negra Estaba afuera Porque la bola negra Es imposible que la predisca La predisca La predisca No sé ¿Quieres jugar otra? Sí Sí La última, ¿eh? Sí La última oportunidad Para ir a por el bot Yo casi no consigo Si me hubieses dicho Tira chariot En realidad Lo mataste tanto Porque se te quitó un corazón No porque tú lo estuvieras matando Por ese dicho Tira chariot Y supiese muertes Yo tenía Tenía ambición, Alberto Yo tenía ambición Tenías ambición De que yo no ganase Para dejarme mal Y luego decirme Qué malo eres, ¿verdad? Tenía ambición De ir al segundo piso contigo Y tirarnos de chariot De allí ¿Y para qué me ibas a servir allí? ¡Noche! Las caras que pone Es sin el guas, ¿no? Vale, acaba de empezar Eh... Joder, macho Estoy... No Sí Sí, derecha Sí No No ¿Por qué no me lo dices? Derecha Sube Un poquito Derecha Porque te he dicho derecha Y has hecho arriba derecha No vuelvas a hacer Tú haces lo mismo Pero ese teclado No te hace movimiento en diagonales Vale El joystick sí El joystick tiene movimiento Plano entero Vale, venga Sube un poquito Es que hay un montón de monedas Sube un poquito Sube un poquito Y derecha full Derecha full Vale Baja un poquito Baja Sigue bajando Sigue bajando Un poquito Uno más Quiero la full Vale, ahora sube un poquito Sube un poquito Y izquierda Derecha No, abajo Derecha un poquito A poquito a poquito ¿Eh? Poquito a poquito En cuanto oigas la moneda paras Poquito a poquito Es que hay una sala de pinchos al fondo No te vayas a entrar Vale Vale, ahora baja full Baja full Vale Eh... Abel Abel Y una máquina de rolear Y cinco monedas Vale Vete un poquito para la izquierda Vamos a rolearla Vale No, un poquito Derecha Ahora baja Derecha No Arriba Vale Otra No Otra Vale Lecha con chocolate Sí Sí Ya lo sé Derecha No vayas tanto y me dejas sordo No, derecha tanto no El objeto estaba al lado Izquierda Poco a poco Poco a poco Poco a poco Uno más Uno más Uno más Uno más a la derecha A la izquierda No, abajo Baja Baja Vale, ahora para arriba full Izquierda Un poquito Y ahora sal Arriba No, te has pasado Derecha un poquito Un tic Ahora arriba Ahora sí Vale Ahora vamos a subir arriba Y hay una sala rectangular En horizontal Y empiezas por la derecha Tira para arriba poquito a poquito Para no entrar precipitadamente Poquito a poquito Poquito a poquito Poquito Uno más Estás dentro A la derecha a tope A la derecha a tope Derecha a tope Son un montón de gusanos blancos Un montón Entonces vamos a ver Qué estrategia seguimos Uff Está duro Deja de disparar Que tardas un montón En carrera de leche con chocolate Vamos a ver Vamos a seguir A la siguiente estrategia Vete arriba del todo Tírate Tira a la izquierda Hasta que yo te haga así ¿Vale? Porque eso Hacia la izquierda ¿Hacia dónde apunto por disparar? Da igual No vas a disparar Tira hacia la izquierda Hasta que yo te diga así Porque así se te va a quitar la mano Otra vez Tira para la izquierda No, no, no Mira, se te ha cruzado un bicho Justo se te ha metido un bicho medio Ahora, ahora, ahora Ahora Vale Perfecto Está fea la cosa Vete un poquito para la derecha Y apunta para abajo Cuando yo te diga Vas a salir corriendo Y vas a disparar ¿Hacia dónde? Para abajo Llegas hasta el fondo Y luego subes otra vez para arriba Y te vuelves a quedar aquí Cuando te digas Dios, que están saliendo Además descompasados Sabe el patrón No, baja mientras Baja ahora Dispara No, mierda Te has movido Te has movido Te han disparado Y te has movido A la izquierda Vete un poquito a la izquierda Un pelín Un pelín Vale Cuando te diga lo mismo Es difícil Esta está muy jodida Y yo de aquí No, ¿por qué te mueves? Por intentarlo Ahora baja Te anda bueno O sea, la limpia ¿Por qué me dan? Era la única manera de limpiar esta sala Tú sabes lo horrible que estaba hecho Vale, vete para la izquierda 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 Abajo A full abajo Un poquito a la izquierda Un poquito 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 Poco Poco Un poco más Y baja Salió de la sala Vale, ahora está en el principio otra vez A la izquierda Izquierda a full Vale, ya Abajo Un poquito abajo Un poquito abajo A la izquierda Y entra a la sala Ve apuntando para la izquierda Por si acaso Vale, son portales Sube un poquito Sube un poquito ¿Por qué? Sube un poquito Vale, baja un poquito Ve disparando para la izquierda Todo el rato No para disparar para la izquierda Sube para arriba Sube arriba alto Sube para arriba alto Sube para arriba alto Una asquera Es que te has tirado para abajo Al principio Yo te... Si hubieses estado arriba Me confundes mucho Según has entrado Subes Lo que yo te he dicho Y tiras para la izquierda Y lo matas Mi primera impresión Es bajar para abajo Pues mal Ya No te muevas Si yo no te lo digo Si te mueres Me puedes echar la culpa Pero si te mueres Porque te has movido No es mi culpa Vete para la izquierda Vete para la izquierda Un poquito para Derecha 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 Un poquito abajo Abajo Full abajo Un poquito a la derecha Vale, ahora baja No, ahí está Ha entrado en una sala Con moscas Vete a la izquierda 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 No, ahí Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Vale, está en la izquierda del todo Hay un problema ¿Qué? Hay tres moscas Especiales De las que Vale Vete para abajo Vete para abajo Un poquito Un poquito Más para arriba 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 Más para abajo No, más para arriba Porque vale Todo el rato disparando para la derecha Son moscas de las que disparan De esto Y básicamente van a ir entrando a la roca Y tú las vas a ir matando Vale ¡Oh! Ves para la derecha Es que si me dices Sigue, sigue No, sigue Que sigas No, sigue Vale, vale Tira para la derecha Ahí Full derecha Y un cofre Un poquito Ahora para abajo Ahí está Lo has cogido Vale, arriba el todo Y ahora tiene para la izquierda No, arriba el todo Y para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Para la izquierda Derecha Un poquito a la derecha Ahora baja Vale, está en una sala Son, no disparan Simplemente dispara Vete para el medio Ve un poquito para abajo Un poquito para abajo Un poquito para abajo Vale Son los bichos Eso Los bichos que rebotan Y al lado está el jefe Apunta para la izquierda Y ve moviéndote lentamente Según yo te diga Apunta Ahora dispara para la izquierda Y baja Un poquito Baja mientras disparas Para la izquierda Vale, una menos Ahora apunta para arriba Ve moviéndote lentamente para arriba Mientras disparas Va abajo, va abajo Baja, baja, baja A la izquierda Apunta para arriba Apunta para arriba siempre Ahora mismo Te va a dar Derecha, derecha, derecha A la izquierda Arriba Dispara para arriba Ahí, ahí, no Tajo mío Derecha, apunta para la derecha Apunta para la derecha Apunta para la derecha Ahora sube Sube poquito a poquito Sube poquito a poquito No disparas todavía Dispara ahora Vale Derecha Ahí está Este es el jefe de aquí ¿Cuánto todavía tengo? Medio corazón Así que vas a morir No Entra el jefe de línea recta Y lo que salga Que no te voy a decir nada ¿A la izquierda? A la derecha ¿Cómo que no me vas a decir nada? Venga Sí, hombre Sí, te voy a decir Entra la derecha full Entra la derecha full Ve corriendo, ve corriendo, ve corriendo Da igual aquí Vale, los turdlings Los turdlings Te voy a decir Esquinas No hay esquinas, no hay esquinas No para de moverte Ves moviéndote Reconido toda la sala Y no te Sigue disparando No, estás muerta Es imposible No había ni una esquina Sí, por el corazón negro He petado Te has quitado un montón de vida Ay, que no era tan fácil Como tú decías Pero me he quejado mucho menos Pero te metiste un montón conmigo Me pusiste mucha presión Te metiste un montón conmigo Porque tú gritas mucho Yo no grito Uy, que no, que no gritas Tú gritas mucho Yo estoy muy sordo ya De tu propio grito No me grites Bueno, pues yo creo que ya lo podemos dejar por aquí, ¿no? Ha sido así interesante Vamos a ir chapando por aquí Yes Madre mía Quitadita de ahí Yo es que normalmente Cuando juego sin mirar Tengo una visión de abajo De al menos de la sala Entonces, si veo la sala Puedo jugarla Aunque no la esté viendo Ya lo sé Pero sin saber cómo es la sala Es horrible O sea, yo reto a que lo probéis en vuestra casa En plan con alguien Un amigo o alguien Que juegue al juego Ahora nadie tiene amigos ahí Y que os guíe Que os guíe Porque es divertido, la verdad Se me pasa el tiempo rápido Pero es súper... Dios Esto con mecánica de... Porque vas a empezar a comer patatas, hija de puta Porque antes no me he dado Porque estás del día comiendo Luego no te quejas No trabajas tanto como para que yo te pague con comida Venga, vuelvo al armario Vuelvo al armario Con la boca de cama Bueno, debajo de la cama Con las pelusas Uy, casi la tira En fin Es que... Es que... Te destruí En fin, espero que os haya gustado el vídeo ¿Tú tienes algo que decir? Mientras come Que lo he intentado, ¿vale? Lo he intentado Lo he intentado Deja de decirme que no grite Y si os ha gustado el vídeo Dejad un like y un comentario Y bueno, dejad ahí likes Para ver si volvemos a hacer esto O con más gente Esto se puede probar con un montón de gente Yo no lo pienso hacer otra vez Se pasa muy mal Y que uno engañe Yo eso entonces ya no... Vale persona que dice la verdad Y uno engaña Sí, claro, claro que sí, hombre En fin Si os ha gustado Dejad un like y un comentario Y nos vemos en... Por nuestra parte ya En el siguiente vídeo De Pixel Cierro Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo